Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia Abdul y nosotros somos... ¡I Love You! Bueno, tenemos nuevo video. Esta canción la pidieron muchísimo. Así que espero les guste. Dejen su me gusta y su comentario y comenten qué canción quieren la próxima semana porque estamos haciendo viernes a viernes contenido exclusivo por y para ustedes. Este video en realidad es un video muy especial porque tenemos una de las alumnas que arrancó desde el principio que va de intercambio y se va a ir seis meses a otro país. Así que Lupe... Lupe es una increíble compañera que todos queremos y que... bueno, yo también voy a ayudar viendo a Te Bailar. Que la queremos mucho y que deseamos siempre que seas muy feliz y que nada, te esperamos a la vuelta con mucho amor. Seis meses parece poco, pero es un montón. Te amamos. Así que nuevo video comienza en... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipo. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que en las noches sin ti duelen. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta. Hola. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que en las noches sin ti duelen. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Frido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que en las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza. Que te me pegas como quien graba con B-Sidey. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y no fuimos. Fue en el apartamento. En privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con las notas rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba. Fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás. Tú sabes que no le llegan. Río de botellas de champán. De las copas al brindar. Pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta. Quédate que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta. Vente pa' Canarias. Sin el equipaje. Sin viaje de vuelta. Dime, beba. Fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás. Tú sabes que no le llego. Río de botellas de champán. De las copas al brindar. Pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta. Vente pa' Canarias. Sin el equipaje. Sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Dime, beba. Fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás. Tú sabes que no le llegan. Río de botellas de champán de las copas al brindar. Pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta. Vente pa' Canarias. Sin el equipaje. Sin viaje de vuelta. Dime, beba. Fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás. Tú sabes que no le llegan. Río de botellas de champán de las copas al brindar. Pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha suelta. Vente pa' Canarias. Bueno, si llegaron hasta acá espero les haya gustado. No se olviden de comentar y de dar like. Y comentar qué canción que viene la próxima semana. Les dejamos acá abajo el Instagram de Favro. Para que lo puedan seguir. Porque sé que está haciendo todo ese contenido increíble. Semana a semana. Nos vemos la próxima semana. Chau.